¿Cómo ves el desarrollo del cine dominicano en la actualidad? Bueno, yo creo que el festival es un ejemplo perfecto de donde estamos parados actualmente en el cine dominicano. Propuestas muy interesantes, súper únicas, ya estamos como, estamos metiéndonos en otras aguas, entonces yo creo que se nota muchísimo con el festival. ¿Cómo ves el cine dominicano en cinco años? Mucho más robusto de lo que está ahora y posiblemente con nominaciones ya en mercados internacionales y en premios internacionales. ¿Qué tú crees que le va a aportar este festival de cine al cine dominicano? Bueno, los festivales de cine siempre aportan al mundo de la cinematografía y mucho más si, por ejemplo, este que está enfocado al cine local y que son películas muy buenas. Nos ayuda a nosotros mismos a entender nuestra forma de la narrativa y eso es lindísimo porque eso hace mucho los festivales, se enfocan, dependiendo de cada festival, se enfocan en cierto tipo de narrativa. La narrativa que vamos a ver en este festival nos va a ayudar mucho a adentrarnos mucho en los personajes porque son narrativas que son muy serias, tú sabes, de estudio de personajes, de arcos de transformación que son buenísimos. Mira, ¿y cuál es tu película favorita dominicana? Mi película favorita dominicana. ¿Quién manda? No, Junior, Jaque Mate, ¿Quién manda? El Corte. Me gusta Hotel Coppelia, me gusta Carpintero, me gustan todos los trabajos de José María, me gusta Veneno de Tabaré, me encantan todos los proyectos que ha hecho Juan Basanta, Archie López, me gustan todos los Lotomán, me gustan todas las películas que ha hecho mi mentor Alfonso Rodríguez, y bueno, que son, he dicho pocas, ¿no? ¿Qué significa para ti trabajar en la industria dominicana de cine? La verdad que yo me siento muy afortunado, gracias al señor que trabajo en, creo que es una industria donde como creativo, como un ente creativo, puedo desarrollarme y proyectarme en diferentes aspectos, en la escritura, en la filmación, en la dirección, en cómo narrar y cómo contar el cuento, pero también cómo diseñar los personajes. Creo que como creativo estoy en la mejor industria que puedo estar y en el mejor momento, estamos en la época de oro de la industria del cine dominicana. Altiz, hechos de vida, hechos de fibra.